¡Viva la victoria! Aquí el trabajo, el esfuerzo, la dedicación. Veníamos con mucha menos racha y tenía la primera fecha que se lo cura goma y siempre algo nos pasaba. El equipo trabajó mucho con la tendencia y se ve como y nada, se ve reflejado el resultado yo creo, así que nada más que visitarlo hay un gran trabajo un camino que iniciaste este año y que ha dado sus frutos ahora Matías, ¿cómo fue la carrera? Sí, arrancamos muy bien ya desde la primera vez que llegamos en la autopista ya se pide bien la carrera nada jamás sabíamos que doblando teníamos para tabacarlo y esperar el error esa vuelta fue bien, bien pegado atrás de él y cuando se lo movió un poquito tenía el hueco justo para otra parte allá fuiste, felicitaciones ganador el testimonio...